Buenas Joselix Titanes, antes de comenzar con el vídeo les aviso que en la descripción del vídeo está el link de la sección de preguntas y en este momento en la esquina superior derecha de la pantalla está la tarjeta para que también puedan ir si no has hecho tus preguntas por favor ve y deja tus preguntas en ese vídeo, el plazo para hacer preguntas vence el 6 de diciembre de 2021, sin más que decir comencemos con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.